Muy buenas, soy Elia y tengo un nuevo video. Para empezar voy a enseñar mi nuevo logo que me he hecho con impresora en 3D, que ha quedado bastante guapo y me lo ha hecho en Malaga Maker. Esta en Calle Ayala, número 11 y su página web es esta, por si queréis ir, está bastante bien el sitio y me costó menos de 10 euros. Está muy bien la verdad y si tenéis un canal en Youtube o una marca propia o algo que hayáis hecho por cuenta propia, pues la verdad que quedará muy bien. Sin que, yo creo que ha quedado guapo. Ahora sí, vamos a hablar de la lata de hoy. Vamos a hablar de Rockstar Freezy. Estamos con una nueva que ha encontrado ahora mismo. La he buscado en internet y ya lleva un tiempo vendiéndola, no aquí en España, en otros países. Aquí he llegado hace poco, aquí a Malaga, me la he comprado esta semana, el lunes pasado, así que lleva poco tiempo en el mercado. Bueno, información sobre ella es teorina, guaraná, vitamina B, cafeína y su sabor, como pone aquí, es sandía. Formato de 500 mililitros, existe más sabores, aparte de sandía, en los que, a ver si lo encuentro o puedo comprar en algún sitio, porque la verdad que está bastante chula la lata. Bueno, esta chapa es de publicidad para un concurso que dirigí ya hace tiempo, que no sé si seguirá, pero es con tantas latas, tantas chapitas que guardaba y luego la mandabas a un apartado correo con equidinero y te mandaban algo relacionado con Rockstar. Monter también lo hizo hace tiempo y era una camiseta, pantalón, sudadera o alguna cosilla más. La verdad que está guapo. Y bueno, puedo decir información, tales como que tiene bastantes calorías. Y bueno, me da el reflejo, pero aquí pone 276 calorías. Tiene bastante calorías, la verdad, pero la verdad es que, en relación a toda la vida energética, Rockstar es una de las que menos calorías tiene. Esto ya, si te vayas a, por ejemplo, a Monster Ultra, que no tiene calorías, o Misil Zero, que tampoco tiene, tiene un poco, un poco. Monster Local, que también, el azul. O sea que, dentro de lo que cabe, hay algunas que no tienen muchas calorías, pero de las que, de la marca así, más conocida, que tiene menos calorías, si bebéis, estáis merinitos, y no queréis engordar mucho, os recomiendo Rockstar, ya que tienen menos calorías que las demás. Y bueno, vamos a ver su color y su sabor. Color. Pues, la verdad es que tiene tanta espuma. Su color es, rosado, como el vino rosado, un poquito más claro incluso. O rojo, rojo-rosa, rosa muy claro. Y sabor, como tal que dice aquí, sandía. Sabe mucho a sandía. Lo cual, para mí está bien, porque me gusta la sandía. A quien no le guste, pues, tampoco un sabor que empalaje. Está bastante bueno. Y, mi opinión es que está bastante buena. Y, mira, pues, la recomiendo. Está bastante buena. Y ahora, con el veranito, frizzy, que significa que se puede tomar casi congelado. Lo cual, lo cual, está bastante bien. Me he informado un poco y dice que, en la página web oficial, que la inventaron, la sacaron, ahora mismo, la han sacado para el veranito. Ya que, con el calorcito, pues, yo me lo guardo. Con el calorcito, pues, pega bastante bien este sabor, sandía. Ya toca el melón y la sandía. Va a tocar, ya dentro, en breve, tocará comer melón y sandía. Así que, un buen acompañamiento para la playita, para una noche de juerga o lo que sea. Pues, un, lo que está, frizzy, 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 y después pone frozen watermelon, lo cual, está bastante bien. Lo que está frizzy, como he dicho antes, ya tiene más sabores. Luego, a ver si lo mandan por aquí, que yo quiero probarlo. Y esperemos que en alguno de los que estoy viendo este vídeo, también entregan a de probar algunos de los que yo hago. Así que, creo que está bastante bien. Y bueno, ya dije en otro vídeo, hablando del Rockstar Super Soul Energy Dream, sus páginas sociales, así que, ya sabéis, Twitter, Instagram y Facebook. Como, como Rockstar España, o Rockstar Chile, si veis este vídeo en Chile, o en Argentina, pues, Rockstar Argentina. Como toda la vida energética, está la sede en muchos países. Y, entre ellos, pues, está, obviamente, el país de procedencia de la propia vida. Y, bueno, os dejo con la imagen de mi logo. Y, está bastante buena. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Compartir el vídeo, darle a me gusta, y mi página social es Twitter y Facebook como NR para Baja Guía. Muchas gracias y compartir. Gracias.